Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y de... Hola chicas, bienvenidas a mi canal, su canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Kaylee González, así tal cual me encuentran en Facebook o en Instagram. Recuerden que hago videos todos los domingos y pues en ocasiones especiales hago también los días miércoles. En mis historias de Instagram siempre les coloco los productos más destacados de cada maquillaje realizado en cada video. Entonces, es una invitación más y bienvenidas. En el día de hoy les preparé esta súper propuesta. Es un rato que vi por ahí que se me antojo verlo y pues yo quise inspirarme en la princesa Jasmine de la serie animada Aladín. Y empecemos a ver este paso a paso y acompáñenme con este resultado a ver si les gusta, no, lo harían, sí, no, bueno. Y empecemos. Bueno, miren, voy a usar en esta ocasión una basecita de Natura para piel mixta en el tono marrón medio. Esta basecita ya se las había nombrado y les había explicado que no la uso tanto en otro videíto que estará saliendo por aquí de cómo maquillo mi piel, es decir, correctores, contornos, bases que yo uso y recomiendo y me han funcionado. Entonces, no les hablaré de ese tema mucho, pero voy a usar en esta ocasión esta. Es en el tono marrón medio. Bueno, se puede ver una brochita Kabuki, voy a usar esta brochita Kabuki, mirenla, es bien rellenita. Y voy a empezar a aplicar de toquecito la base sin tocar la zona de las ojeras. En esta parte donde tengo más manchita lo que hago es que pongo más, no arrastro, sino que como que coloco más a toquecitos. Y si es necesario un poquitico más de base, pero solo ahí. Y hago el resto de la cara igual. Ya cuando apliqué y difuminé la basecita, pues en esta ocasión no necesitaré como que la Beauty Blender o la esponjita de maquillaje, porque esta, por lo menos estas brochitas en especial, tienden a difuminar muy bien la base. Entonces, de igual manera, si creen que se aplicaron mucho, les quedó un poquito muy marcada y quieren de pronto dar un acabado más natural, toman una esponjita y les retiran cualquier exceso. Entonces, ahora vamos a coger y aplicar de natura también, de la línea acuarela, este tonito, es un corrector en el tono castaño 20. También se los mencionaba en el video pasado. Entonces, me lo voy a aplicar muy rapidito. Bueno chicas, ya que difuminé un poquito el corrector, déjenme decirles que le apliqué una segunda capita a la zona de las ojeras y lo difuminé nuevamente, porque quise iluminar un poquito más por el motivo del maquillaje que es sobre la princesa Disney y quise como que darle un poco más de luz a esas zonas. Vamos a pasar a hacer los contornos y el rubor. Lo voy a hacer sin sellar la carita para que los productos se dieran mucho más y se vean más marcados. Bueno, ya que tengo todo sobre el contorno y rubor aplicado, voy a pasar a difuminar un poquito esta zona para que se difuminen las líneas de expresión que se hicieron mientras me aplique rubor y contorno y aplicaré el polvo. Y ahora para marcarme un poquito más esta parte, voy a iluminarme con un poquito de color. de baking, como para que los fúmulos se vean un poquito más marcados. Luego aquí difumino un poco los bordes. Este paso lo tienen que hacer cuando quieran marcarse un poquito más. Y deben hacerlo con una esponjita bien saturada de polvo, como para que les marque bien. Les rellene los espacios, porque si quedan espacios después se ven como parichados. Listo, voy a difuminar de este ladito aquí un poquito. Entonces, vamos a hacer las cejas y les voy a explicar todo detalle a detalle sobre los ojos. Para esta ocasión voy a usar la misma técnica de cómo hago mis cejas. Les estaré dejando por aquí el enlace abajo, en la cajita de descripción o por aquí arribita. Y al fin, voy a usar en esta ocasión esta de ELF, pero va a ser la misma técnica. Entonces, voy a tomar un poquito, esta es en gel y es muy buena para las que se le haga difícil encontrar la de mis adoro. Les recomiendo esta de ELF y es un poco más económica. Bueno, acá lo único que cambió un poco fue que normalmente siempre como que hago las cejas antes y luego hago la piel. Pero, ¿qué pasa? Que cuando a veces hacemos la piel después de las cejas, las cejas se llenan un poquito de polvo. Sin embargo, eso que les recomiendo, como mientras cogen el pulso, que lo hagan siempre antes de la piel. Porque a veces, pues tienen que corregir y es mucho la corrección. Entonces, daña lo que ya hayan hecho de la piel. Sin embargo, yo ya tengo un poquito más de experiencia y quizás por eso se lo estoy haciendo de esta manera. Solo me tengo que corregir un poquitico aquí arribita y ya. Entonces, voy a hacer la otra. Chicas, ya que tengo las cejas hechas, me gusta. Ustedes las pueden dejar así, solo si tienen un buen pulso. Y bueno, en este caso, quiero como que iluminar un poco o quizás definirla un poco más. Pero solo la daré con sutileza en la parte inferior de las cejas. Es decir, por todo el arco de abajo. Voy a usar este tono de L.E.R. En el tono Almond. Pero pueden usar también el que usaron aquí. Y lo mezclan con un poquito de base. Y listo. Como para que les dé ese tono más oscurito. Ya que este tono de las cejas sí lo uso un poco muy 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 parecido a mi piel. A mi tono de piel porque si aplico el que apliqué aquí en las ojeras. Me va a quedar muy iluminado. Y pues se va a notar mucho el color natural. Con el efecto que quiero lograr. Que es solo definirlas un poco. Bueno miren, así tal cual. Si se dan cuenta la línea fue súper finita. Porque en realidad no quiero como que iluminar tanto. Solo que se mantenga el tono. Y de pronto se hizo ver un poquitín más claro. Pero solamente como por obvias razones que quiero definirla más. Entonces voy a hacer lo mismo mientras la piel absorbe el producto. Y luego sí difuminamos. Luego que ya tenemos aplicado el corrector. Lo que hacemos es tomar una brochita plana. Preferiblemente que sea biseladita. Pero si no puede ser redondita. Biselada porque si se dan cuenta de un lado es menos redondo que el otro. Me va a ayudar como que a definir mejor la cejita. Pero como les decía puede ser una brocha totalmente lengua. Redondita en la punta y súper plana. Y les va a ayudar. Y puede funcionar igual. Entonces van a como capellizcar ese poquito corrector que colocaron ahí. Y lo van a arrastrar hacia abajo. No hagan esto. Porque entonces cuando hacen ese efecto barrido. Es decir un ejemplo coge mi corrector así. Se pierde la marcación que querían hacer como para definirla más. Ya cuando estén acá sí pueden hacer eso. Porque igual tienen que difuminar. Pero mientras estén cerquita de la ceja. Hagan pellizcoso. Esto. Ya acá sí difumina. Y listo. No se meten con la marcación que quisieron hacer. Ya que tenemos las cejas listas. Vamos a pasar a aplicar los ojitos. O hacer los ojitos. Bueno aquí previamente yo me difumino un poquito el párpado. Pero si se dan cuenta. Estas líneas de expresión que se hace. Es normal en todo tipo de párpados. Pieles juvenis o maduras. Por los pliegues que tenemos. En esta zona. Ahora lo que ustedes pueden hacer. Como para que las sombras se deslicen fácilmente. Es colocar un polvito. O una sombrita clarita. En todo el párpado móvil. Eso les va a ayudar a que cuando apliquen la próxima sombra. Con la que vamos a crear transiciones. No se hagan marcaciones. Porque en este caso. No lo vamos a necesitar. De esta manera. Vamos a tomar un color cafecito. Y lo vamos a aplicar. En todo nuestro. Párpado o cuenca. Más bien. Vamos a aplicarlo. En lo que sería nuestro párpado. Creando como una cuenca. Ya saben. Siempre mirando hacia el frente. Con el ojo abierto. Para que creen la cuenca. Ustedes mismas. Y no se dejen llevar. Por el párpado caído que tienen. Ya después que tengan marcado. Entonces si. Pueden quizás cerrar un poquito el ojo. Y solamente profundizar un poco en esa zona. Para brisa. Difumina en los bordes. Para brisa. Y difuminamos. Siempre agarren la brochita. Desde fuera de la fédula. Para que no les cause marcación. Porque si no. Es más difícil difuminar. Entre más quieran difuminar. Más de la punta lo agarran. Para que si quieren. Garnar prueba con un lápiz en casa. Ustedes hacen esto con un lápiz. Y se van a dar cuenta. Que es más flexible. A diferencia. Que si lo agarran de aquí. Es más marcado. Todos los mismos tonos. Que vayamos aplicando arriba. Voy a ir aplicando abajo. En esta ocasión. Lo voy a hacer con una brochita. Como esta. También lo pueden hacer. Con la que hacen. Los contornos. Les va a ayudar. Ella es. Una semi. Brochita plana. Pero no es plana. Es difuminadora. Y cogemos aquí. Para conectar. Los colores de arriba. Con los de abajo. Lo hacemos en ambos ojos. Luego que tenemos ambos ojos así. Vamos a profundizar. Un poquito. Con un color café. Fuertecito. Toda la zona. De la vez externa. Tanto superior. Como inferior. Para conectar. Miro hacia el frente. Y marco. Y luego. Para ayudarme un poco. Y ver mejor. Es importante. Que mismo. Vayan trabajando. Con dos brochitas. Una pequeña. Y una más grandecita. Como estas. Les va a ayudar. A difuminar mejor. Esta les marca. La más pequeña. Recuerden. Entre más pequeña sea. Siempre va a marcar. Un poquito más. Y esta. Entre más grande sea. Más va a esparcir el producto. Es decir. Les va a ayudar. A desvanecer. Todos esos bordecitos. Que no queremos que se hayan marcado. Más. 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 Bueno. Ya que tenemos. Esta. Zona B. Externa. Definida. Vamos a coger. Una brochita plana. Y una sombrita. Satinada. Sin hacer corte. Simplemente aplicándolo. En todo el párpado móvil. Sin llegar. Al final del ojo. Aplíquenme. Sin miedo. Sin nada. Porque el truquito. Para que quede así. Ya se los voy a mostrar. Miren lo que van a hacer. Para hacer. La ilusión de un corte. Van a mojar. Con fijador en spray. Una brochita plana. Y van a tomar. Esa misma sombrita. O cualquier iluminador. También les puede funcionar. Y con sutileza. Vamos a tratar de hacer el corte. Si se dan cuenta. Seguro. Seguro. Como lo queramos. Este aquí. Lo podemos difuminar. Un poquito. Para que no nos quede. Tan marcado. Al final. Y ahora. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo con una brochita. Algo así. Lo llevamos. Aquí. Cuando ya se está como que secando. Un poquito. Para que no se vea como que. Ni que es. Un corte. A medias. Ni tampoco. Un corte abierto. Ni un corte cerrado. Si se dan cuenta. Que no se sabe. Entonces. Luego de eso. Vamos a coger. Una sombrita. Un poco más clara. Muy blanquita. Y la vamos a colocar. Solo aquí. En todo el inicio. Bien saturada. Algo más o menos así. Y vamos a construir. La parte de abajo. En la parte de abajo. Vamos a aplicar. Una sombrita negra. Solo en la comisura. Y hasta la mitad del ojo. Y acá. Vamos a crear. Como un efecto delineado. Solo. Con sombrita negra. Nos vamos por. Toda la orillita. Y entre menos. Más vamos entrando al ojito. Menos va la línea. O la marcación. Es solo para crear. Un poquito de contraste. Entre la pestaña. Y esa sombrita satinada. Luego. Jalamos un poquito. Como para que nos dé ese efecto. Delineado. Pero sin estar delineado. Y difuminamos. Luego que tenemos ese delineado. Vamos a coger. Para hacer. Esta marcación. Que dice. Aquí blanquita. Vamos a coger. Un lápiz blanco. De cualquier marca. Hay unos de Sammy. Más. También tiene. Un delineador. Un lápiz blanco. Ok. Teniéndolo ahí. Vamos a tomar. Una sombra café. Y al final. Una sombrita. Más negra. Y ahora vamos a hacer. El delineado. Del inicio. De la comisura. Inicial. Bien. Vamos a tomar. Este delineado. Es de. Sephora. Es negro. También les puede servir. Un económico. De Sammy. Marca colombiana. Para los que de pronto. Están en otro país. Y no conocen de esa marca. Entonces. Vamos aquí. Vamos a delinear. De la parte de adentro. Un poquito. Y así mismo. Salimos. Cuando lo tenemos ahí. Nos devolvemos un poquito. De la parte de adentro. Y listo. Y listo. De esa manera. Hacemos un delineado más felino. Y más o menos lo que tiene. Esta pincecita. Y listo. Vamos a colocar pestañas. Ya saben. Recuerden seguirme. En mis. Cuentas. Tanto en Facebook. Como en Instagram. En las historias. En las historias. Más que todo en Instagram. Les colocaré. Las referencias. De las pestañas. Para que sepan. Cuáles son. Y quizás. Donde conseguirlas. Les voy a enseñar un poquito. De cómo me coloco. Las pestañas. Las pestañas. Previamente. Me apliqué. Máscara de pestañas. Luego vienen. Toma un espejo. En diagonal. Mirando. Hacia abajo. Para que se haga. Una mirada. Como que. Más traslúcida. Es decir. Las pestañas. Te van a servir. De manto. Para tú ver. El inicio. Y el final. Del ojo. Primero en el centro. Ajustas. Y luego. En los dos extremos. Ajustamos. Con la yemita. De los dedos. Las dos pestañas. Tanto la natural. Como la sintética. Para que no se vea. Una doble capa. De pestañas. Se vean. Más integradas. De esta manera. Vamos ahora. Con los labios. Y listo. Bueno chicas. Y para terminar. Vamos a aplicar el labio. Lo estaré usando. Dos lápiz. Uno en el tono expreso. De la marca. Esencia. Y el otro. En el tono. Chocomar. De la marca. SANA. Para finalizar. También le aplicaré. En revita. Este labial mate. Si escuchan. De un perro. Recuerden. Tengo un perro. Que se llama. Lucas. De la marca. Rimmel. En el tono. Roseto. Así que. Me lo aplicaré. Y ya volveré. Con el resultado. Yo te quiero enseñar. Un fantástico mundo. Ven princesa. Y deja. Tu corazón soñar. Chicas. Les encantó. Espero que sí. Entonces. Les dejaré la fotico. Ya saben. En Facebook. E Instagram. Recuerden. Kaylee González. No siendo más. Bye.